Oye, lo de Yarno Perfecto, ¿por qué? Bueno, me lo puso Vicente, creo, y bueno, un poco me describió así como era y lo dijo como un adjetivo calificativo, pero bueno, yo intento hacerlo lo mejor posible en todo. Muy bien, muy bien. Teníamos ganas de hablar contigo, Javi, ¿cómo te estás encontrando en esta fase de la temporada? Pues muy bien, la verdad. Es verdad que estoy atravesando un momento bueno, obviamente ayudando al equipo con goles, pero bueno, sobre todo pues a pesar del último partido que no pudimos conseguir la victoria, el equipo está mucho mejor. Bueno, sumando puntos, intentando ayudar al equipo y personalmente obviamente contento y con ganas de mucho más. Ahí, Javi, en ese cambio que hemos visto tuyo de rendimiento respecto a temporadas anteriores, ¿cuánto de porcentaje hay en trabajo tuyo propio, tanto a nivel físico, a nivel mental, a nivel de cuidado, como también trabajo con el cuerpo técnico, con distintos ejercicios que has realizado, con cambio de dinámica? ¿Cuánto de porcentaje atribuirías a cada cosa? Bueno, es un cúmulo de todo. Al final, con el míster desde el principio ya nos puso las pilas, mucho hincapié en todos los duelos, en obviamente en hacer mucho daño como delanteros y obviamente también es fruto del trabajo individual, intentar mejorar, trabajar más, entrenar más fuerte y obviamente siempre estar ahí a tope para ayudar al equipo. Bueno, yo creo que como ya he dicho, de todas las partes, obviamente hay que personalmente siempre aspirar a más y está claro que intentar hacerlo mejor es lo que queremos todos y obviamente yo como jugador y siendo además joven, pues obviamente quiero dar mi mejor versión. El otro día estuve en la Universidad de Granada, ojo, y vi una foto del míster de cuando se graduó. ¿Cómo es como entrenador? Es muy metódico, os da muchas chapas en los entrenamientos, le gusta poner muchos vídeos. Ahí me han dicho que los vídeos se alargan. Bueno, más que el vídeo se alarga a hablar el míster. El vídeo dura poco, lo que es el vídeo en sí dura poco, pero el míster le gusta hablar, obviamente siempre comparte con nosotros su experiencia y está claro que es importante para nosotros. A partir de ahí, bueno, obviamente es un entrenador que nos exige mucho y está claro que quiere llevar al español a otro nivel, que mejore, que siga creciendo. Él ha venido con ese propósito y lo va a llevar hasta el final, eso es lo bueno. Obviamente estamos con él, confiamos muchísimo y a partir de ahí, pues intentar que salga todo bien. Y tú te estás sintiendo muy bien dentro de sus sistemas, bien sea cuando juega con tres, bien cuando es con cuatro. Además, te estamos viendo también muy implicado a nivel defensivo. Te están saliendo las cosas de cara a portería, pero también estamos viendo ese sacrificio de Javi Poado sobre el césped. ¿Es algo que te pide Diego Martínez o cómo orienta él tu rol dentro del campo? Sí, bueno, no solo a mí, nos lo pide a todos. El tema defensivo es muy importante. Además, pues se ha visto que en varios partidos que hemos ganado hemos tenido portería cero. Para nosotros es importantísimo no encajar, porque luego arriba, pues tanto con José Lu, como con Martín, Lazo, todos los jugadores, pues intentamos aportar. Y es verdad que ocasiones tenemos, como se ha visto. A partir de ahí, obviamente, hacer un trabajo en todo el campo e independientemente de que seas delantero o defensa, si toca defender, pues hay que hacerlo e intentar ayudar al equipo para que salgan las cosas bien. Eso queda muy bien de cara a la galería, Javi, pero cuando estás ahí reventado minuto ochenta y pico y sube tu lateral, ¿no le dices tú al lateral izquierdo del otro equipo? Oye, no sé, te toca a Fran García. Fran, oye, compórtate un poquito. Vamos a respetarnos, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, y tanto. Al final ya nos conocemos muchos jugadores, hemos jugado muchas veces juntos y con algunos pues hay amistad. Y sí, a veces se suelta la broma de para allá o deja de correr, que ya no puedo más, pero obviamente cada uno defendemos lo nuestro. Y más, por ejemplo, pues cuando vas perdiendo, obviamente, tienes que tirar para arriba. Y al revés, cuando vas ganando, pues te toca, sabes, que defender un poco más. Eso, yo le leí una entrevista a Xavi Alonso que decía, yo es que me acercaba a un jugador y le decía, oye, que yo te tengo en el comunio tal, hoy juega bien, ¿eh? No sé qué, eso te ha pasado a ti, Javi, que te haya venido alguien. Oye, tío, que te tengo en el fantasy y me deje dar puntos como sea. No, no me ha pasado, pero bueno, es verdad que en el equipo tenemos una liga así y, bueno, yo no juego porque no me gusta ese juego, la verdad. Porque a mí me vendieron una vez hace unos años, hace un par de años. ¿Quién te vendió? No, me vendieron que solo tenías que entrar cinco minutos al día para ver cosas. Eso era la mayor mentira que he visto yo. La gente se pone alarma, Javi, la gente se pone alarma para comprar o no sé qué, eso es un mareo. Increíble, increíble. O sea, todos los días, a todo el rato, ¿quién ha salido? Buah, pues este, la cláusula que tienes que subir. Yo ya dije, yo pago la cena, da igual, yo pago la cena, que me toque, pero es que yo no puedo jugar a esto, no tengo tiempo. Y bueno, sí que los escucho sobre jugadores, pues a ver si este juega bien, contra nosotros no. ¿Quién es el más viciado? Darder y José Lu. Uhhh, ahí hay cosas, ahí hay cosas. Encima son dos buenos frikis también, ¿eh? Del fútbol. Sí, 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 les encanta el fútbol y además es que se lo ven todo, entonces van con ventaja. Aquí también pasa, o sea, yo fui como tú, yo de hecho... Yo nada, yo no juego, ¿eh? A mí no me gusta. Uno de la Premier digo, buah, es que realmente tiene más trabajo del que parece. Y ahora a lo mejor en el equipo empiezan ahí a pujar y dicen, a ver si ficho yo ahora a Denis, que como nos lo hemos traído... Claro, claro. Va a tener... Ahora que va a reventar, ¿no? Ahora que va a explotar... Obviamente, ahora que nos va a ayudar y va a hacer partidazos, pues hay que tenerlo y ya están ahí que si peleas, que si... Ya ves. Oye, y ahora hablábamos de Denis, ¿qué tal los primeros entrenamientos? ¿Cómo lo has visto a Denis? Muy bien, la verdad que muy bien. Obviamente viene sin mucho tiempo sin tener partidos, pero entrenando muy bien, mucha calidad, el esfuerzo lo está haciendo y obviamente nos va a ayudar muchísimo. Todos los que han venido, está claro que lo que queremos es que el español crezca y obviamente ellos están aquí para hacerlo. Ahí, un futbolista como tú, importante, asentado en el español, ¿cómo vives esos cierres de mercado que son tan... Oye, de repente viene un medio centro, de repente viene el portero... ¿Cómo lo vivís de puertas para adentro? Tranquilos, la verdad. Yo, tranquilo. Al final, todo lo que venga es para ayudar. Entonces, además si ven jugadores de esta calidad y humanamente que son buenas personas por lo que se ve y que ya los conocemos, está claro que entrar a este vestuario es mucho más fácil. Obviamente, como jugador del español siempre quiero lo mejor y para el club y está claro que cuanto mejor jugador venga, pues muchísimo mejor. No sé si estabas tú en el campo, Javi, pero en Super 8, en el programa de Dazón, vimos unas imágenes del otro día de cómo Iglesias Villanueva os decía si era penalti, luego si no era penalti, luego se fue a revisar al VAR, Darder decía que era penalti... O sea, yo te lo juro que viendo las imágenes no me enteré de nada. No sé si vosotros sabíais ahí lo que iba a suceder. Sí, a ver, ellos... Iglesias Villanueva nos dijo que era penalti, pero tenían que mirar si había fuera de juego. Y claro, ahí es donde entró también el VAR. Primero miraron el penalti, luego el fuera de juego. Luego el penalti ya nos confirmaron que era y si no había fuera de juego lo iban a pitar. Pero como hubo fuera de juego, pues no lo pitó. Y estábamos ahí esperando. Obviamente fue por poco y obviamente fue una pena. Del partido de Almería, ¿cómo os estáis intentando no recuperar? Porque entiendo que anímicamente fue duro, hubo mucha autocrítica en los micrófonos después, tanto de Sergi Darder como de Diego Martínez. ¿Habéis hecho algo diferente esta semana? ¿Por dónde ha ido el míster para intentar un poco recuperar después de aquello? No, diferente no. Sobre todo prepararnos para el partido de Osasuna, que será un partido muy complicado. Jugamos en casa, obviamente queremos ganar, queremos los tres puntos, pero sabemos que es un equipo muy guerrero. Poner las cosas muy difíciles y bueno, sobre todo mentalizarnos de que va a ser un partido muy trabajado para llevarse los tres puntos. Nos va a costar y está claro que preparar el partido. Estudiar un poco los Osasuna, cómo juegan y a partir de ahí volver a sentir buenas sensaciones y obviamente llevarse los tres puntos. Yo te quiero hacer una última para terminar, Javi. Esta temporada el español, es cierto que ha tenido partidos que ha podido llevarse algo más y algún error le ha terminado penalizando, pero me da la sensación de que este año el equipo tiene como mandíbula más dura, de acero prácticamente. Que le marcan un gol y siempre tiene capacidad para devolverlo. El caso del Camp Nou, por ejemplo, o distintos partidos esta temporada, que ha terminado resolviéndolo. ¿Esto a qué lo achacas? ¿Al buen grupo que hay? ¿Al míster que ha llegado con alguna idea nueva? ¿Cómo es eso? Bueno, al final es una virtud del equipo, pero obviamente ojalá no pasase muchas veces. Claro, a nosotros no nos gusta ponernos por detrás en el marcador y tener que remontar un partido en primera división porque es muy complicado. Al final los equipos tienen nivel, son buenos, te puede ganar cualquier equipo y cuando no estás a tu nivel, bueno, obviamente pues como el otro día nos tuvimos a nuestro nivel y el Almería pues se puso 3-0. Pero, entonces, bueno, a ver, son situaciones del partido. Creo que es verdad, como tú has dicho, que tenemos esa virtud de intentar o por lo menos de haberlo conseguido remontar o sacar el empate. Es bueno para el equipo, pero ojalá no se dé mucho. Gracias. Gracias.